La dictadura continúa dilatando el proceso contra Monseñor Rolando Álvarez. Juicio contra el Obispo será a finales de marzo. Además, el destierro de sacerdotes de León ha provocado intrigas y desconfianza sobre el Obispo René Sándigo. Y en otras noticias, preparen sus binoculares. El cielo nos mostrará un espectáculo que aparecerá por primera vez en 50.000 años. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Soy Marlin Balmaceda y me acompaña Slish Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este miércoles 1 de febrero del 2023. El régimen de Nicaragua programó el juicio contra Monseñor Rolando Álvarez para el próximo 28 de marzo, indican medios nacionales. El proceso político estará a cargo de la jueza II Distrito Penal de Managua, Nadia Tartencilla, quien está sancionada por Estados Unidos por celebrar juicios falsos contra líderes opositores. Según expertos en materia del derecho, el juicio contra Monseñor Álvarez está plagado de irregularidades, es espurio desde sus inicios. Para intentar inculpar al líder religioso, el régimen usará a más de 10 supuestos testigos. En las comunidades matagalpinas, ha sorprendido que ex-seminaristas de la diócesis de Matagalpa hayan aceptado ser parte de este proceso contra el obispo de esa ciudad. En la lista figuran los ciudadanos identificados como Óscar Samuel Cruz, quien es señalado de ser un antiguo predicador del Evangelio, que se unió a la policía y vigilaba a Monseñor Yerlin Francisco Picado Montoya, un ex-seminarista. Mientras tanto, la dictadura de Nicaragua intenta a toda costa disminuir la influencia de Monseñor Álvarez, quien goza de mucha credibilidad y es reconocido por denunciar las violaciones a los derechos humanos. Según los mismos defensores, es por esto que el régimen apenas ha mostrado unas dos fotos de él en los últimos cinco meses. Como indicaba Sleach, el también administrador apostólico de la diócesis de Estelín se encuentra aislado desde agosto pasado. En ese mes, el régimen ordenó un asedio policial que duró 15 días hasta que lo desalojaron de manera violenta de la curia episcopal de esa ciudad, junto a religiosos y laicos que ya fueron condenados por la justicia de Daniel Ortega. Desde entonces, permanece encarcelado en una supuesta vivienda ubicada en Managua. Cuatro meses después de su arresto arbitrario, fue acusado por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas contra el Estado. El juicio, según información extraoficial, estaría dando inicio unos siete meses después de su secuestro. Conversamos sobre el tema con el abogado Yader Valdivia, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. No solamente se violenta la garantía del mismo proceso, sino la celebridad procesal de que estos procesos deben, en Nicaragua, buscar los judiciales de que sean rápidos. Pero en el caso de Nicaragua, han tratado de castigar, porque es un método de castigo, el que los procesos sean lentos después de las detenciones que también han sido parte de la arbitrariedad que comete el Estado de Nicaragua. La intención que han querido legalizar esto ha sido con este término de defender a 90 días la investigación de una persona y esto que ha sido más aplicado en el tema de las personas presas políticas. La única entidad que aquí ha fabricado, ha conspirado, ha sido el Estado de Nicaragua contra la Iglesia, contra las personas disidentes. Entonces, que se haya acusado a Monseñor Rolando después de tres meses es debido a la conspiración en su contra de crear un caso falso. Y lo podemos ver hasta las mismas personas que han aparecido como testigos, quienes han salido a desmentir y que el régimen de Nicaragua ha intentado castigar a quienes desmienten, que van a participar como testigos en el caso de Monseñor Rolando Álvarez con el régimen de Nicaragua, pues lo único que podemos esperar es lo mismo que ha sido sistemático con todas las personas que son presas políticas. Bueno, que se ha declarado culpables sin haber pasado debido proceso, sin necesidad de haberle creado un caso sólido porque en ningún momento ninguna de las acusaciones han sido fundamentadas con hechos que justifiquen estas acusaciones. Y pues el mensaje del régimen en Nicaragua es meramente el de cualquier dictadura en un país, el castigar, el someter a un pueblo. En Nicaragua las únicas voces que todavía hablaban desde adentro era la iglesia. Y más que un mensaje, esto es un castigo del régimen de Daniel Ortega a la población, un castigo a la iglesia. Intriga, secretismo, tensión y rumores estarían suscitándose entre las organizaciones religiosas de la diócesis de la Iglesia Católica en Occidente, luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibiera el ingreso al país a Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de Sutiaba. Fuentes locales indican que los feligreses se preguntan en los pasillos de la parroquia si el obispo de esta diócesis, René Sándigo, un hombre criticado por estar bien conectado con el régimen, pudo evitarlo. De acuerdo a la red de medios de comunicación Voces Unidas, el 31 de enero en una reunión con el clero, la cual está programada para el último martes de cada mes, se incluyó el tema del destierro de Monseñor Urbina. Una fuente ligada al clero dijo que en esa reunión se lamentó el destierro de Monseñor Urbina. También hablaron sobre la ley de ciberdelitos, que es interpretada por algunos sacerdotes como una amenaza para aquellos que den información a medios de comunicación. También señalan que en horas de la mañana, en los alrededores de la catedral, hubo una fuerte presencia policial y restricción de ingreso al patio principal, el área reservada para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la diócesis. Eso les pareció muy sospechoso a los miembros de la iglesia. Hace unas semanas, también se conoció que en una reunión con los sacerdotes, se abordó sobre supuestas filtraciones a medios de prensa sobre la vida lujosa del obispo sándigo y sus relaciones con funcionarios de la dictadura. Además, que el religioso prohibió abordar temas políticos y la situación de los sacerdotes condenados, así como llamar a no medir fuerzas con la policía por la prohibición de las actividades religiosas y procesiones. El famoso cometa verde recientemente descubierto volverá a aparecer luego de 50.000 años procedente de los confines del Sistema Solar y podrá apreciarse en algunas ciudades del mundo sin necesidad de equipos astronómicos. El cometa se encontrará en su punto más próximo a la Tierra, entre el 1 y 2 de febrero, a unos 42 millones de kilómetros de distancia. El cometa, bautizado como C2022E3, fue descubierto el 2 de marzo del 2022 por astrónomos que utilizaron la Cámara de Sondeo de Campo Amplio en el Observatorio Palomar del Condado de San Diego, en California, e hizo su máxima aproximación al Sol el 12 de enero. De acuerdo a expertos, tiene ese color debido a moléculas fluorescentes de carbono 2, que se excitan con la luz del Sol y se destruyen rápidamente, por eso solo se ve ese color cerca del núcleo. En Nicaragua será visible alrededor de las 9 de la noche, sobre el horizonte norte. Sin embargo, expertos señalan que lo ideal es observar el fenómeno con binoculares o telescopio. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El preso político y ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro está fuerte de espíritu, así lo informaron fuentes anónimas a artículo 66, esto luego de la visita familiar autorizada para el 30 y 31 de enero pasado. Las fuentes denunciaron que está menos delgado y tiene mejor color. Aparentemente no tiene enfermedades, aunque tampoco lo ha visto a ningún doctor. Su esposa Vicky Cárdenas, también perseguida política del régimen de Nicaragua, denunció desde el exterior que Chamorro lleva más de 600 días injustamente encarcelado y condenado por un delito que no cometió. Organizaciones de derechos humanos y políticas exigen la libertad inmediata e incondicional de los más de 200 presos políticos del país. La empresa Cargill informó a sus clientes que el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuario IPSA de Nicaragua canceló sus registros sanitarios de los alimentos para camarón y le suspendió la autorización para elaborar alimentos para camarón medicados y no medicados en la planta que operan en el país. Según la compañía alimenticia de origen norteamericano, la suspensión es hasta que se ejecute la separación total de línea. Cargill afirmó a sus clientes que durante sus operaciones han cumplido con los estándares de calidad en la compra de sus ingredientes y fabricación de sus productos. La opositora Carla Vega, originaria del municipio de El Rosario, en el departamento de Carazo, fue llevada a juicio este 1 de febrero por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. En las redes sociales familiares de la opositora pidieron oraciones por la nueva rea política de Ortega. Carla Vega fue detenida el 5 de noviembre en la víspera de las votaciones municipales. Según fuentes oficiales de la policía, llegaron donde la opositora y la sacaron por la fuerza de su casa sin orden judicial. Actualmente sigue presa en la estación de Ginotepe. Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.